Muy buenas amigos, bienvenidos a The Witcher 3, la expansión de Blood and Wine y la misión principal Dime quién te limpia las botas y te diré quién eres Tenemos aquí a la derecha, es una misión nueva, no ha tocado para nada, no tenemos los objetivos desbloqueados Y nos dice, fue una dura experiencia para Regis, que es nuestro amigo vampiro Un gran sacrificio, que es cuando se sacrificó, bueno no se sacrificó la vida, pero sí para imbuirse en un estado de frenesí Para poder extraerle la sangre y así fabricar el último ingrediente necesario para la reverberación Y el vampiro pudo preparar el extracto Geralt tomó una dosis y las visiones se sucedieron Vio a Deadlaaf, que Deadlaaf es el vampiro supremo que tenemos que perseguir, que es el objetivo principal de esta expansión Entonces lo vio reunirse y hablar con un joven limpia botas en las visiones que tuvo después de tomar el extracto Después el brujo y el vampiro partieron en búsqueda del chico Vale, nosotros, claro, entonces tenemos que buscar a limpia botas de la visión dentro del área de búsqueda que aparece ¿Esta quién es? Hola, vale, venga, a ver, tenemos que... Espera que hay una casa aquí, igual puedo entrar No, no se puede Hostia, vale, 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 estamos muy cerquita del sitio de limpia botas Tenemos que bajar hacia abajo, es una zona de la ciudad que todavía no había estado Por eso estoy intentando entrar en alguna casa, no puedo de momento aquí Eh, ah, este es el... Este es el lugar de las visiones, donde aparece el chico A ver Espera, espera Deja de estar en paz al chico Que claro, hombre, que lo necesito Su padre, un brujo Eso no os incumbe Eh... Si decimos su padre nos pegarán a nosotros Eso no os incumbe, eh Está mal rollo porque... Si que tenían un problema entre ellos Pero somos un brujo Nooo Eso no va a pasar Igualmente Le hubiéramos tenido que... Hostia Oye, chaval A ver, a ver A ver Que contra tres es chungo, eh No Vale, vale Lo más importante Es que no nos... Uf No Vale, vale Estamos esquivando justo en el momento Vale Eh, chaval Joder Me cago en el copón Aún nos vencerá el desgraciado este A ver Adiós Muy bien Venga, chaval Joder El último nos ha dado problemillas casi, eh ¿Qué le querías pegar a un niño, cabrones? ¿Qué es el significado de esto? ¿El brawl? ¿Quién lo empezó? Estoy investigando a la hermana En la orden de la duchesa Ah, sí Hemos escuchado de ti Y a estos hombres ¿Qué están haciendo? Están poniendo trabas Nada Ha sido un malentendido Hombre, a ver Joder Hemos hecho lo posible, vale Por ayudarlos, tampoco A ver En verdad, chavales Ha puteado mucho Pero Madre mía No La verdad que no Tengo que preguntarte unas cosillas A ver ¿A qué te refieres? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas que eso funcionan? ¡Expléndidamente! ¡Eso es lo que! Yo sugiero una partnership En el que veo en las botas mientras que estás guardada Y como tú eres el más fuerte Venga, mañana Puedes salir de la cinta Y me ayuden a hacer mud ¿Qué es lo que los mudes es verdad? Ellos tenían razón Deberían descargar tus oídos Sí, ya Pero ¿Qué va, tío? Tengo una pregunta por Death Lab Sí, le dejaremos Joder, con el niño, ¿no? Vaya comercial Como me las ensucie más de lo que Bueno, no sé Deberían estar Este chaval es más listo De lo que parece ¡Oh! ¡Hostia, aquí cada vez flipado! Lo tiene claro, ¿eh? De acuerdo De acuerdo, negociemos A ver, eh Eh Fuf Yo qué sé, chavales Esto es una movida A ver, de acuerdo Negociamos Y la otra opción es hacer Bueno, con el chaval este Podría hacer negocios Porque si no se va a dedicar Al pillaje Y la verdad Se lo está currando, ¿eh? Se lo merece, venga Hostia, 500 monedas Le voy a dar 300 Y ya es mucho A ver 305 ¿El qué? ¿Cuatrocientas? Hostia, puta Que me va a pedir las 500 Al final Si lo llevo a saber Lo hipnotizo Mira, ¿qué pasa por detrás? Y ¿Dónde vas? Bueno, a ver Eh, joder, macho Es que Hostia, es que nos ha sangrado Un montón, ¿eh? A ver esto Hostia, nos ha sangrado un montón El chaval de los cojones No voy a pagar A ver, ya recuperaremos La pasta, ¿verdad? Que si hemos dicho Que le ayudaríamos Y le ayudaré Si esto sirve para Que no vuelva a hacer Ninguna barbaridad Que con esto Debería tener el negocio montado Y portarse bien A ver O sea, que le hemos dado Un montón de dinero Solo para Para que nos diga Que nos esperemos aquí Hasta que venga Este negocio Mejor que nosotros El chaval de los cojones Pero No se no le hagas ¿No? El chaval de los cojones Es verdad Pero es muy raro En el punto de vista Es un amigo Pero Hemos tenido una Dejada Y nos gustaría Descubrar La Vengo Dejado A la puerta De la puerta De la puerta La puerta Es rosa Pero No sé Si el chaval Viene Ahí Dejado Seguir Dejado Dejado ¿Dejad Me Dejad Dejado Dejado Dejad Pero si acabas de limpiar las de Geralt Hostia, se lo ha dado Bueno, este chaval se aforra, gracias a nosotros Le hemos dado un montón de monedas A ver Hostia, podemos volver a hablar con el chaval, espera Hostia, tú Está hablando como un señor mayor, ¿eh? Madre mía A ver, ¿qué dice? No, no, bueno, decía, ¿qué más da? Es sorprendente Todo esto Muy bien Está bastante bien el tema Vale Qué bueno el chaval Bien Bien Saquear Vale Lista de precios Hostia No, la verdad que el chaval se lo ha montado bien, ¿eh? Lo que pasa es que debería poner Debería poner un Una marca aquí en el mapa Para acordarme de De dónde está el tío este Porque así podré visitar Eh... Yo que sé, le pondré esta marca de lugar de interés Que se lo ha ganado No digo que no Y antes quiero visitar un momento este sitio de aquí Porque me da Me da la sensación de que Es una especie de A ver Que todavía no he pasado por ese mercader O quizás sí, no lo sé, pero Ya me lo quito de encima Es por si tiene Algún objeto nuevo para mí ¿Dónde está? ¿Y eso? Ah, sí Por aquí creo que he pasado ¿Es el carnicero? Creo que he pasado por aquí Sí, sí, sí Era por la partida de las cartas Porque me quedan Me quedan un par de partidas Sí, está en gris Todo esto Vale, sí, sí He pasado por aquí Venga, vámonos Vale, venga A la misión que nos Que nos apremia A ver si tengo alguna cosa más nueva No, esto lo tengo todo ya Vale, tenemos que seguir a A Regis Por la ciudad Mientras nos cuenta alguna batallita Y tenemos que ir a la casa Donde nos ha dicho el chaval Que él cree que pueda estar Ah, vale Hostia, pero Vale No nos dice nada Pues vale Pues vamos a ir corriendo Directamente a la casa Donde nos ha dicho el chico Que le deja las botas Que es esta, vale ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que podemos entrar? No Se puede abrir No creo que esté dentro, eh Por eso ¿Qué dices? ¿Es posible que entre dentro Como un fantasma? Sí Pues vaya Qué tío más práctico, ¿no? Hostia Qué plaga de cuervos Esto Tiene mal rollo Y el caballo moviéndose Porque sí, ¿sabes? ¿Es una juguetería? ¿Es una juguetería? Eso quiere decir que es hora De saquear la casa Eh, registra la juguetería Claro, registra la juguetería Vamos a saquear Hay un montón de cosas interesantes Está lleno, eh De objetos para coger Vale A saquear Carta para el tendero ¿Qué pone aquí? Durante mucho tiempo Querido maestro Les he pedido a mis padres Les he pedido a mis padres Que me compren un juguete Mamá siempre se lamenta Y dice que no tenemos dinero Papá se enfada Cuando le pregunto Cuando va a ganar dinero Y una vez casi me pega Mis amigas tienen juguetes Muy bonitos Laura tiene un osito de peluche Y bla, bla, bla Vale, poner pausa y tal Que esto no nos Quiero decir para Para leer la carta completa No, 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 no No uso a nadie Shame Debería haber traído a alguien Joy a algún momento ¿Y esto? Hmm Alguien ha fixado esto recientemente ¿Qué dice? No sé qué ha dicho Vale, ¿qué más tenemos por aquí? No, no, Mark Alguien ha movido esto recientemente Vale, tenemos estas tres cosas ya Y la puerta hay otra Que es una carta Aviso de desahucio ¿Vale? Debido al impago del alquiler del local Usado para fines comerciales El tribunal administrativo de Berkeley Ordenará al rendatario Desalojar el local Bueno, pues a lo mejor no es el No sé ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, saquear Vale Hostia, todavía estoy pensando En lo que nos ha quitado el niño de dinero Solo para información tonta Pero bueno, nos ha dicho Dónde está la casa Pero gracias al compañero Regis Si no, no, eh Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Venga ¿Y aquí qué tenemos? Vale, tenemos que subir al piso de arriba O romper la puerta esta No, no creo Carta sospechosa Vale Directamente, ¿no? Pero déjame leerla Detlof van der Eretén A ver, a ver Esto se complica, eh Hostia Chantajear a este señor No es buena idea Eh, ¿quién es Renawid? ¿Qué es Renawid? Es una vez Es una vez Es una mujer Es la única mujer humana con quien él era muy cercano Porque ella aceptó Él Con su ayuda y su ayuda Él se ha encontrado Un lugar para él En este mundo hostil Él empezó el trabajo Que yo intento continuar Nunca conocí a ella Nunca hubo el placer de nosotros Él se deserció Un momento antes de que Venga para salvarme Eh, a ver Esto ¿Es eso tan difícil de crecer? ¿Sabes de que no hay humanos que han luchado con una cosa así? Y Detlof es tan mucho más emocionante que la mayoría de los humanos No solo era su amable Su amable Su amable Ella era un miembro de su pack Y uno nunca se deja su pack voluntariamente Ostras Eh A ver esto ¿Detlof ever tried to find her? I mean, if she was that important I heard vampires have their ways All kinds Should have been easy as pie for him Geralt, as you rightly noted We are vampires No empirical workers He searched For months on end Before coming up Clearly Renewed knew him all too well Enough to cover our tracks Leave no way for him to find out A ver esta pues Even if Renewed did abandon him that time Looks like someone's actually kidnapped her this time Hard to argue with that And hard to foresee What he's prepared to do To free her Get her back He's prepared to kill That's clear As would you be for Yennefer He kills For he cares for her deeply And that blood Those individuals They mean nothing to him Yeah, I get it now He's out to rescue a female From his pack Exactly Right, so someone's blackmailing him We know that Still have no idea who Need to look around some more Pero seguir buscando aquí en esta casa A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Aquí también tenemos algo más Cartas que detallan los objetivos de la bestia Esto es nuevo, a ver Bueno, todo es nuevo Pero que es un objeto importante Para seguir avanzando ¿Vale? Slips of paper Name on each Count Crespi Count Dulac Milton de Perak Perrin Count Delacroix Detlaf's victim Is one and all But that's not his hand Must have come from Whoever wrote the letter All of it written Using the same ink See the color Ink was dyed with cinnabarite Rare mineral Pretty much found only in Nosea But I fear it means very little Anyone could have imported such ink Fair enough Still worth remembering Look This slip is stained With wine Not much to go on either Si, pues la verdad que no Siento curiosidad por claro ¿Qué narices será? Yo también siento Mucha curiosidad ahora, eh A ver Correcto Actually it is Detlaf's being manipulated Some lunatics turned him into a tool Making him kill So it would seem But this illuminates a path of action for us We must find Renewet Render the blackmail senseless The lunatic or Tix Will thus lose hold on Detlaf That's one idea Hmm Could be worth a shot But what about Detlaf? He gonna go on killing While I'm out searching for his lover? He will not I shall convince him to stay his hand Assure him you're a friend Seeking to help I'll wait him here Be sure to return sooner or later Think he'll listen He will I'll wait with you maybe No He'll send you from a mile off Simply fail to appear I'd better stay alone You must trust me on this Fine Need to report to the Duchess first No No Espérate No salgas de la casa Que tengo que saque... Ah, vale Vale Bien Aquí estamos abajo Bueno, el tío de los... A ver Vale Misión cumplida Qué bien Qué bien Hemos cumplido Una parte de la misión principal Nos han dado Un punto disponible solo Nivel 45 Ha servido para subir de nivel No está mal Y teníamos aquí Ah, 800 puntitos Ya decía yo Que no es posible De que nos hayan dado solo un punto Examinar Vale Esta es la chica Que tenemos que ir a buscar Qué más podemos tener por aquí Para tocar Nada Está todo arreglado Vale Pues... Ah, podemos hablar con este otra vez No sé por qué A ver Eso está bien Eh... ¿Qué pasa si Dedlas no aparece? Bueno, esto lo primero de todo Vaya Yo estoy en todos los años Y tengo tiempo Como sabes Durante mis años Tuve un sueño Durante mis años Tuve un sueño De la muerte Entre las jóvenes vampíricas Yo estaba De todas las malas Sin embargo Bastante popular Yo fui con el grupo de plazma Yo hice un montón de conocimientos Uno de ellos Era Detlav Pero Nuestros pasos Seguimos Diverged You see Our band Had an appetite For chasing Youthful capers Blood guzzling contest That sort of thing Let's turn into bats And terrify the ladies Detlav thought it all foolish He was right Of course Though I only came To understand this later Sorry Just can't imagine You as a young vampire Rouser Renegade Punk You know Of our exceedingly Long lifespans They allow us Plenty of time To change I for one Thank the gods For that Bien ¿Y qué más? Venga La segunda pregunta Y con esto Ya lo tenemos todo If Detlof Doesn't show He'll show Tell me How's this work When I need a short answer Concise Quick You're likely to give me A scholarly lecture But when I could use Some details Elaboration All's I get is a few grunts What's that about Allow me to explain When speaking of facts Tangible matters I do indeed strive To express myself Precisely And at length However When our discussion Center on affairs Of the intuition Or things Vampiric My utterances Are indeed Towards the taciturn For even the longest Discourse Would not allow me To explain To my Boya rollazo Nos acaba de soltar Aquí Entiendo Vale Pues nos vemos Hasta luego Vale Lo tenemos todo arreglado En esta casa Y no queda nada Por saquear Venga Larguémonos Si Está todo hecho Pues vale Estamos ya De cara Al anochecer Y tenemos que ir A informar a la duquesa De como va La caza de la bestia De momento Lo dejamos aquí amigos Espero que os haya gustado Que estéis disfrutando De esta misión principal Dejarme un buen like Gracias por la visita Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver